Un Minuto para Creer, Uniminuto para Crear, Vigilada Min Educación. Muy buenos días, ¿sabías que en Uniminuto puedes realizar tu práctica profesional en el entorno internacional? Esta práctica las puedes realizar en universidades, empresas e instituciones de cualquier tipo en el exterior. Para esto debes estar muy pendiente de las convocatorias que salen desde la Oficina de Asuntos Globales de nuestra Vicerrectoría a principio de cada semestre. Si tú tienes algún contacto de alguna organización donde creas que puedas hacer esta práctica internacional, no dudes en contactarnos y nosotros te guiamos en todo el proceso. Mi nombre es Diego Andrés Rondón Gualteros, Coordinador de Asuntos Globales de nuestra Vicerrectoría Tolima y Magdalena Medio y nos puedes visitar en la sede quinta de nuestra Vicerrectoría o escribirnos al correo diego.rondon.uniminuto.edu. Muchísimas gracias. Un Minuto para Creer, Uniminuto para Crear, Vigilada Min Educación.